¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. Desencanto, segunda temporada, es la última serie que me he visto y creo que ha sido una mejora respecto a la temporada anterior. Vamos a ver, ¿qué es Desencanto? Bueno, Desencanto es una serie de Netflix que ha sido creada por Matt Groen, es decir, el creador de series míticas como los Simpsons y Futurama. O sea, vamos, es que es casi el padre de la animación en televisión, o sea, es un icono. Hace unos años, bueno, pues salió esta noticia que Matt Groen iba a hacer una serie para Netflix y claro, la gente está súper pendiente porque dices, ostras, Matt Groen, acuérdate lo bueno que eran los Simpsons, lo bueno que es Futurama, o sea, había muchísimo hype. Y el resultado fue bastante excepcionante. Yo ya lo dije en mi anterior reseña de la primera temporada, pero lo que creo que todo el mundo estábamos más de acuerdo era que para lo que es la animación actual se quedaba muy por debajo. O sea, yo creo, yo creo que una de las mayores ventajas que tuvo los Simpsons y una de las razones por las cuales fue tan exitosa es que claro, era una época donde no había animación para la televisión. Los Simpsons fue la primera, que era una época mucho más puritana, donde había ciertas cosas que no se vean y los Simpsons pues eran muy transgresores en ese sentido. Entonces claro, yo creo que si Desencanto hubiera sido una serie de los años 90, vamos, lo habría petado. El problema es que claro, la animación ha ido avanzando, la sociedad también, y no se ha ido acostumbrando a cosas cada vez más bestias. O sea, cuando mi madre me dijo, mira Nacho, hay una nueva serie y la princesa es alcohólica. O sea, sí, pero Bean tiene un alcoholismo muy encorsetado, ¿no? Encorsetado. Tenemos ahora mismo dos grandes joyas de la animación para mí, que son Rick y Morty y Boya Horsman. Son dos personajes desastrosos, están todo el día borrachos y sobre todo se pasan muchísimo con el humor, sobre todo Rick y Morty. Entonces claro, yo veo Desencanto y es que digo, esto es como que se ha quedado todavía en esa época de los 90 y no ha sabido avanzar. Y bueno, la serie para mí pues tuvo varios cosas, los cuales podéis ver en el vídeo. La cuestión es, en la segunda temporada se han mejorado algunos aspectos. A ver, una de las grandes incógnitas que tenía temporada es que parece que iba a haber una trama, ¿no? Los Simpsons y Futuramas son series que no destacan por tener tramas de larga duración, sino que son episodios, episodicos, ¿no? Episodios casi de sitcom. La cosa es que la primera temporada de Desencanto era muy similar, ¿no? Tenía pues episodios sueltos, episodios autoconclusivos que podías ver en desorden, pero durante los últimos dos episodios creo que fue empezaron a meter una trama, ¿no? Sobre la madre de Bean, sobre otro reino que hay al lado. Y la verdad es que tú dices, bueno, vale, pues a ver qué pasa, porque la verdad es que te han dejado el final de temporada con un cliffhanger, cosa que creo que no se ha visto en los Simpsons, salvo quien disparó al señor Barnes. Así que queda, pues, una gran incógnita en la primera temporada, ¿no? Todo el reino de Tuopeia ha sido petrificado, Bean se va con su madre, Elfo ha muerto, entonces, ¿qué pasará, qué pasará? La respuesta es, bueno, pues que se resuelven los primeros dos episodios, donde Bean, pues, se da cuenta que su madre pertenece a una especie de culto, profecía, en la cual ella es la reina de todo, y acaba bajando con Lucy al infierno a rescatar a Elfo, porque, vamos, la verdad es que de lo más gracioso que hay es Elfo teniendo conversaciones con Dios e intentando ser blasfemo. A partir de aquí, cuando ya vuelven a Utopía, y entonces, pues, descubren que la reina de Akma en realidad es una reina mala, y que, bueno, pues al final Bean la acaba matando, cuando la segunda mujer de Zog, que es el padre de Bean, decida de hacerse pirata y huir, a partir de aquí hemos vuelto a la serie de episodios autoconclusivos y no creo que haya sentado demasiado bien. Yo creo que una cosa positiva es que han intentado hacer que haya una trama y un hilo conductor que guíe la temporada. En este caso, son arcos de personaje, en lo cual intentan evolucionar. Elfo, pues, parece que se está haciendo más duro, Zog está buscando el amor porque no ha superado, pues eso, no ha superado la ruptura con Drama, y Bean, pues, sigue tan perdida en la vida, pero va descubriendo poco a poco cosas de su pasado y de su madre. Y en esta manera sí que hay cierto interés. Pero la cosa es que los episodios autoconclusivos tampoco los veo yo que estén muy inspirados. O sea, en general la serie está entretenida, te mantiene una sonrisa constante, pero risotadas te encuentras más bien pocas, ¿no? Estas risotadas de quedarte a gusto, no hay tantas como, por ejemplo, los Simpsons en Futurama. Una cosa es que es que tampoco veo yo a dónde quieren tirar, porque ha habido un par de episodios donde han hecho un par de comentarios sociales, sobre todo Bean, ¿no? Que Bean ha habido un par de episodios donde han destacado el hecho de que ella es mujer y le impiden acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, no la dejan participar en el teatro, cuando ella, pues, está en una reunión, no la dejan tirar porque es mujer, y dice, no, esta reunión es solamente para reyes hombres. Entonces, claro, son pequeños comentarios que en el fondo están bien, pero yo creo que Los Simpsons le habría sacado oro a esto y todo el episodio se habría centrado alrededor de esta temática. Aquí queda simplemente como un par de comentarios sueltos, pero tampoco veo esa crítica tan mordad. En el fondo yo no veo si es una serie que intenta criticar la sociedad actual, que intenta criticar la sociedad de entonces y parodiar en cierta manera lo que es los relatos de fantasía, o simplemente hacer una sucesión de gags, porque es lo que parece, ¿no? Estar presente a ver si... Ah, mira, aquí hay uno que ha hecho lo de tiburón de arañar una pared, mira los letreros... En el fondo yo creo que habría sentido mejor que hubiera sido crítica ya tanto del género de la fantasía o de la sociedad antes que simplemente que sea una colección de gags. Sobre todo porque, a ver, los personajes no están mal, son personajes simpáticos, pero yo no les veo tan desarrollados como para llegar a una trama a largo plazo. Es decir, Vin es una princesa que está perdida, es una princesa alcohólica, pero ya, o sea, no veo que tenga tanto material detrás como para mantener el interés con una trama ya fija, ¿no? Con una trama ya a largo plazo. Chistes, pues lo que digo, hay alguno que ha encajado bien, hay alguno que me ha gustado, sobre todo cuando van al país de los ogros, que eso sí que parodia bastante los cuentos de aventuras, pero el resto hay otros que no están tan así. Bueno, hay uno que es una parodia de... Parece Bioshock, ¿no? Que van a una ciudad futurista, que lo mismo, aquí va la ciudad futurista, pero no pasa nada ahí, ¿no? Simplemente descubre que una ciencia, pero tampoco le lleva a Vin a descubrir nada, a cambiar, con lo cual, si haces una cosa a largo plazo, pues te extraña mucho. Si no es el cápito de autoconclusivos, guay, pero si es algo a largo plazo, me extraña muchísimo que hayan aprovechado tan poco el tema este de la ciudad steampunk. También, por ejemplo, cuando están los elfos que están todos enfermando o los elfos como se atan a ciudad, por un lado veo cosas que es de trama a largo plazo y por otro cosas que no. Por ejemplo, un cabello que me interesaba era cuando un cerdo interpreta en el teatro al Rizó. Entonces, claro, es lo que dicen algunos, de que están muy bien estos comentarios. Decir teatro, que es una cosa que se usa para distraer al pueblo de sus problemas, pero para eso ya está la religión. O sea, esos son comentarios bastante inteligentes. El hecho, claro, que el rey se ofende cuando dice un cerdo me está interpretando, pero no lleva nada. ¿Recomiendo la serie? Sinceramente sí, me ha gustado ligeramente más que la primera temporada, pero el problema que le veo es que para lo que es la animación actual sigue estando muy en pañales. O sea, sigue siendo una cosa muy de niños y muy encorsetada. Tenemos grandes animaciones ahora mismo. O sea, Big Maw está a punto de sacar su tercera temporada y a mí me parece que es una visión muy interesante sobre la pubertad. Tenemos a Ricky Morty, Voy a Horseman, Tuca y Berti, que Tuca y Berti está siendo muy interesante también. O sea, tenemos cosas muy buenas de animación y simplemente ver esto pues se me hace un poco bajona. Se me hace un poco que bueno, pues ahí está, pero le falta mucho para llegar. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y ya estáis con un like y una suscripción siempre anima, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.